¿Dónde coño están? Por los huecos esos ¿Quién le ha tirado este humo? ¿Alguno de nosotros? No, no, negativo ¡Hostia! ¡Vaya pepinazo que me ha pegado perote, tío! Pero si va agachado A ver, ir eligiendo rol Yo me voy a poner de... Machine Gunner Yo voy de Rifleman también, eh Poner de Rifleman ¿Dónde...? Ah, rol Rifleman Es que Rifleman... Yo hago respawn ya también Machine Gunner es el que nos tiene que dar soporte Tío, a mí porque al girar se me pone borrosa la pantalla, tío No, 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 no Hay que reventar de, ¿no? Venga Vale, eh... Sí, me pongo de Rifleman, tíos ¿Dónde salimos? Venga No sé dónde salimos Bravo, Charlie Yo ya... Yo voy directo a Delta 170 metros Vale, vale, vale Yo me subo Vale, vale Vale, vale Vale, voy de Trasbol Vale, buscar cobertura Tengo que subir más el volumen del juego Yo también 120 metros No sé si ellos vienen al mismo punto, eh Agachados, agachados, agachados Venís de aquí Ellos van a defender el punto, creo Claro Vale Agachados que se escuchan muchísimo, eh, las pisadas, pero muchísimo Vale, cruzo Vale Voy por los árboles Vale, cruzo detrás tuyo Pegaros al muro, eh Vale, yo voy detrás Vigilar el... El frente Supongo que nosotros tenemos que atacar porque salen las espadas, ¿no? Sí Sí, ya te digo yo Ellos van a ir por la carretera principal ¿Veis la iglesia? Ah, pero este mapa no es el que yo he jugado No veo nada Voy mirando pa'lante porque voy en cabeza Vale, cuidado, cuidado Vale, fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Dirección 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 Me están dando, me están dando, me están dando Atrás, atrás, atrás He caído, he caído ¿Qué dirección? Desde la izquierda, desde la izquierda de Héctor Sí Pero a ver, a ver, a ver, a ver Vale, voy, 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 voy Vale, vale Está muerto, pero creo que hay más Están por el bosque Por la... O sea, que están por la izquierda Sí Vale, vale, disparan desde el frente, eh Vale, voy a salir de aquí Voy a mirar a ver si tengo granada de humo, tío Va, mando Que se me metió a todos aquí en el bosque Estábamos jodidos Están disparando a mí también, eh ¿Desde qué dirección? Pues desde la izquierda Ten cuidado, no te asome ¿Pero los grados? Ni puta idea No me da tiempo, no me da tiempo a mirarlo Ahora te lo digo Eh, 60, 50, vas a ver Aproximadamente Vale, tengo uno Tengo uno, está en el muro, eh Aquí abajo, eh Vale, voy Voy por la derecha, eh Nos pueden estar flageando por los edificios, eh Uno menos Uno menos Vale, te has cargado a pelote, bien Coño, me he cargado al... Al gordo Creo que vienen por arriba a la montaña, eh Tenemos que ir... Cuatro minutos, eh Tenemos que ir a 44 metros, tío Vale, están pillando el airdrop ¿Dónde está el airdrop? Tengo ni puta idea Yo me voy a intentar mover al... Al punto, tío Estoy a 26 metros ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me están dando! ¡Bua! He caído ¿De dónde, coño? Joder, al lado del pick-up abajo Es que no hay que quedarse quietos ahí Boa, mira Me mata a uno Desde arriba, tío A jefe Me matan Es que se supone que tenemos que atacar un punto No quedarnos en estáticos Por eso nos han jodido Sí, sí, sí Ahora en vez de por el bosque Habría que ir Uno o dos por el bosque Y el resto por el... Pero que no están si vivos, tío Vale, pero aquí está guay, tío Que se distinguen bien a los enemigos A mí me ha matado uno Desde... El mismo que a mí Sí, desde zona elevada, yo creo Sí, venían por la montaña, si os lo he dicho Vienen por arriba a la montaña ¿Pero por dónde estábamos nosotros? Sí Ahí estás muerto, Naza Ahí estás muy expuesto, Naza Ya lo sé, ya lo sé ¿Y qué hago, coño? Si vienen por la montaña Meterte en el edificio que tenemos que atacar Y hacerte fuerte Ahí, lo tienes a 40 metros En esa dirección Sí, sí, sí Sí veo el punto Pero no sé dónde cojones están ellos Y no sé por dónde, coño, avanzar, tío Lo más probable es que... Tú piensa que esto es el counter De muchazos No El servidor va un poquillo lagueado, ¿no? Ahí va ¿De dónde cojones me han estado? No, métete en... ¡Dol! ¡Bah! Bueno, bueno, bueno Tienes que meterte en las opciones gráficas Y quitarle el difuminado al girar Ah, vale ¿Dónde está eso? En... Postprocesados En los postprocesados Bajáis la segunda, tercera y cuarta raya a cero ¿En vídeo? Sí ¿El bloom? La segunda, tercera y cuarta raya a cero ¿El bloom? Vale Vale, ahora tenemos que defender, ¿eh? Ahora tenemos que defender ahí arriba 227 metros Venga, en movimiento Supongo que estos vehículos no se podrán coger ¿He salido yo solo? Ah, no, estoy congloso, vale Hostia, pero... ¿Y cómo hago respondo aquí, tío? Le estoy dando... Ahora, coño ¿Dónde hay que ir? Arriba, a defenderse Ah, aquí es donde esté Pues viene posiciones, ¿eh? Joder, pero... ¿Pero por dónde coño se sale de aquí, Nazan? A la casa, a la casa, a la casa Mira ¿Y yo qué sé? Espacio Cabrones, no me ha cerrado la puerta Menos mal que el jefe, hermano O sea, me pregunta a mí por dónde hay que... Joder, tío, estamos ahí... ¿Cómo es que hicimos respawn aquí abajo y ellos están ahí arriba? Es que no lo entiendo Porque somos pingados Joder Mira, jefe se ha suicidado Has dicho, yo paso de esta vida, tío Adiós, vida cruel Mira a Manu como se agacha, tío, adiós Pero hay que moverse, o... Yo estoy en la casa, este tipo, ¿hay que moverse, o no? No, no, hay que defenderse Tenemos que defender una posición Lo que pasa es que nosotros estamos a 150 metros de vosotros Así que tomad posición Yo estoy en cés, tío No se han visto, no se han visto Qué tiro me han metido, chaval A través de la ventana No se ha sumé, Héctor Madre mía Pero me han visto también, ¿eh? Voy a reventar Lo chulo sería que... ¿De dónde os han dado? Pues yo estaba dentro de la casa Nazan, tú que vas de francotirador Contrólame esa... Esa cota que hay ahí arriba, esa llave Tengo a uno, tengo a uno ¿Dónde? Allí enfrente Muerto Bien, con más Yo te controlo lo que quieras Ya va, venga, venga Vale, pues toma una posición en la que controles esa loma No quiero que se mueva ni un conejo ahí Pues vamos, fino, vamos Hay un portal abierto ya O sea que ya debieron entrar algunos, ¿eh? Vale, y Zela, ¿lo veis vosotros directamente? Sí, estoy a 50 metros Os voy a tomar posición, ¿eh? Yo estoy a nada, ¿eh? Vale, el airdrop está cayendo aquí mismo, tío Pues pillarlo, si queréis Cuidado con este Yo estoy a... Hostia, pues es verdad, tío He puesto a autodetect y me va fluidísimo ahora Pillarlo porque si pillamos eso son puntos, ¿eh? Y mucho ojo con los flanqueos, tío Yo no sé si pueden... ¡Veo, veo, veo, veo! Lo he matado No, no lo he matado No, 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 no No Lo he visto, lo he visto Me ha visto él también, ¿eh? Detrás del kiosco Detrás de C Voy a intentar... Hay un kiosco Ahí Joder, me cago en el punto arbusto Está tocado Casi le da Lo veo, lo veo, lo veo Voy a intentar flanquearlos por la izquierda Muerto, 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 muerto Buena, coño He matido Sí, ahí tiene que haber más, ¿eh? Sí, ahí tiene que haber más Recordar, recordar que las armas en... En automático Me muevo, me muevo Te estás mío de la casa A la casa Están entrando por la loma ¿No has visto a NASA? No Y está ahí delante del coche ¿A cuándo? Voy, 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 voy Sí, 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 donde la caja Donde la caja, ¿no? Eh, aquí, delante Cuidado Sí, 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 sí Me venían los dos Buscaba el colateral Sí, sí Joder, ¿no? A los pro player Vale, vale, vamos a dejar Poggio y a Manu Que se la hacen Vale, estoy dentro del edificio Pero no tengo contacto Tienes a uno ahí tirado Tienes a uno ahí tirado a la izquierda Está muerto, está muerto ¿No te han muerto? No tengo contacto con... Toma Te mueres tío, joder ¿Tienes a otro? ¿Dónde estaba yo Manu? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde está el normal? Voy, 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 voy Es el último, es el último Tiene una piña, tenéis piña Se lo ha cargado, ¿no? No, 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 creo que no ¿Quién te ha tirado humo? Mierda, joder Está bien, está bien Tenéis granadas En el humo, en el humo, creo que hay uno No sé si lo ha matado a ese No, 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 no lo has matado Ahí hay uno, ahí hay uno Tocado, eh Contacto negativo, no lo veo Diría que se te ha ido, eh, te ha ido a rodear Te va a venir por detrás Estoy nervioso Corta ahí Ah, mierda Muy buena, era muy buena, eh, lo podíamos haber pillado ahí Chavales, chavales Le estamos dando cera, chavales Pero sabes por qué Sabes por qué me ha matado, tío Por no llevar el arma en automático, coño Y la mira, tienes que autoapunta Sí, sí, ves apuntando La mira hace mucho Vale, yo salgo en bravo Y me pongo rifle de man En bravo Vale, tenemos, vuelva a salir aquí abajo, tío Claro, en bravo Claro, porque tienes que pinchar en Vale, he salido en bravo yo también En bravo ¿Pero para A? ¿Y dónde está A? A está a 200 metros Es aquí, es aquí en el que hemos spawneado Venga, vamos, vamos, vamos Voy a subirme al depósito, eh Hostia, pero aquí estamos expuestos, ¿no? Natham, eh, intenta coger una... Tener cuidado que los francotiradores son la hostia, eh Claro, intenta coger una zona elevada y... Y devuélveles la... La operación No sé por... por dónde van a venir Yo creo que van a venir... Bueno, es que van a venir del norte, eh A mí no me marca ni dónde está Hostia, 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 hostia Estoy herido, estoy herido Muerto Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más Hay otro sniper, eh Hay otro sniper Vale, 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 vale Vale Está tocado Los he visto correr por el norte, eh Por el norte puro Están... están ahí arriba Están bajando, están bajando por... Se agacha, eh Se mete por la tubería Baja por la tubería Creo que lo tenía ahí ¿No le he dado? Parece Pero aquí te re... O sea, aquí si te pegan dos tiros Vuelves a... O sea, te curas, ¿no? ¿O no? No sé, no sé No sé ni dónde cojones está Ni hostias Me muevo, eh Muévete ¿Alguien tuvo una moto? Escucha una moto No, ha pasado un helicóptero Estoy... Estoy avanzando Vale, te tengo el sonido bajo Van a intentar entrar por las tuberías Tío, la tubería se acaba de la loma Vale, vale, eh Poneros dentro del... Poneros dentro del... Poneros dentro del... ¡Lol! Que hostia, pavo No asomeis, no asomeis Poneros dentro del complejo Y no asomeis Y esperarlos Porque muchos van con... Con francotiradores Unas naivas, sí Pero si lo están... Lo están activando, ¿no? Creo Ay, no, 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 es el tiempo que está bajando Vale, vale Es que va por la mitad, la azul de la... ¿Os fijáis? Airdrop has landed in the area ¿Eso qué es? ¿Que estamos perdiendo? Sí, no, sí, sí, sí Que hay un enemigo en el área Sí, que nos van a quitar a... O yo qué sé, algo así, ¿no? Joder, ¿y quién se ha colado ahí que no lo hemos visto? Tiro piña, eh, tiro piña Están disparando desde arriba, tío Corre, corre A ver, te digo ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Cómo puedo cambiar aquí de... Aquí arriba? Ya va, bien, bien Vale, por ahí abajo tiene que haber... Pero estoy viendo a uno Estoy viendo a uno que está bajando de... De derecha-izquierda Pues es... Es un francotirador, es jefe Lo veo ¿Hasta la loma? ¿Pero por la loma? Sí Por la tubería que baja la loma, Clos Eh... Le... Le he perdido... Le he perdido la vista Ahora no lo veo, eh Stand ready Mision failed The battle is lost Vaya, tío No me he enterado muy bien del... De... De... Si entran... Si entran en la zona, nos la van capturando Claro Como un captura la... 5-0? Sí Tranquilamente ¿5-0? No hemos hecho absolutamente nada, tío Claro Porque... Te... Unas partidas, eh... Al no entrar, ha contado como esta Claro, la primera... Ya empezamos 3-0 Ya empezamos 3-0 Ya empezamos 3-0 Ya empezamos 3-0 ¿Sabéis... ¿Sabéis cómo va lo del airbroke esto? Pff... No, nosotros igual Si nosotros probamos el otro día Lo que cae en paracaídas Si vosotros, eh... Defendéis Si lo cogéis Que hay que mantener el espacio apretado Eh... Ganáis un minuto Si defendéis Ah, vale, vale, vale Si atacáis Y lo cogéis Y todos los hombres que hayan muerto Tienen respawn En este modelo de partida ¿Vale? Porque hay otro modelo que es respawn Esta es Que no hay respawn A no ser que cojamos eso Lo del paracaídas Amigo, vale, vale, vale O sea que es como una ventaja Es una ventaja que la quiere el equipo que lo consigue Joder, pues hemos estado al lado de él al principio Y no lo cogíamos pensando que era un arsenal o algo de eso En el fondo lo que hace es darte una ayuda O resta un minuto al tiempo que tú tienes O te da respawn si eres del otro bando ¿Vale? Vale, vale Bueno, vamos a... Estamos calentando No os preocupéis ¿Vale? Venga Muy bajo Menos mal que está calentado Y menos mal que no han jugado Esto sí que... Ellos lo que hacen es que uno es el que se expone y los otros le cubren, tío Nosotros vamos al... Claro Lo que hay que hacer al defender es encerrarnos y quedarnos cerca del punto Y esperar a que pasen y cuando pasen los matamos y ya está Hay que buscar bien las entradas a la zona Por donde pueden entrar Y... Y... Señores, en esta partida es diferente En esta partida bloquea los puntos Esta es la del 1A, 1B Que es vuestro No podéis asaltarlo Es el 2 Que es los que podéis coger Tanto vuestro y nosotros Y el M que es el centro Que es el que vamos a pelearnos sobre todo ¿Vale? Ese es el modo que probé yo Ese sí lo conozco Venga, hasta ahora ¿Cómo va este? Nosotros capturamos 1A y 1B Y ese... Y al tenerlos capturados Nos activa el 2 El 2 Es el que ellos nos pueden quitar para que no cojamos el definitivo Ah, vale, vale, vale Pero si cogemos 1A, 1B, el 2 y el definitivo ganamos Perfecto, a eso es lo que hay que hacer Entonces, si vemos que nos están cogiendo el definitivo Podemos ir a coger desde el 2 Entonces no les dejamos que cojan el definitivo Tienen que volver otra vez atrás a coger el 2 A recuperarlo para poder coger el definitivo Y aquí... Aquí hay spawn Aquí sí ¡Oh! Vámonos MVP, MVP Vamos con los duty Vale, rifleman Respawn Venga, eh... Tenemos que ir... Tenemos que ir 3 a 1A y 2 a 1B Para cogerlos a la vez Y luego nos reunimos todos en 2 Venga, yo voy a la... Yo voy a 1B, venga, va Yo voy a la también, va Venga, pues yo a 1B con Nathan Bueno, vale ¡A mole! 3A y 2B, venga Vamos ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está 1B aquí, tío? Hasta aquí, ah Vale, vale Le doy al espacio para saltar, ¿sabes? Ahí como... Tío, ¿dónde está...? Ah, vale, vale, ya lo veo, tío Estaba de terreno un árbol Es como en el... Es como en el... Se me cansa de esto, tío Se me cansa de esto, tío Vale, venga Tomando 1B Cubrirme, cubrirme Estoy tomando 1B Fijaros que ellos están haciendo lo mismo Los muy cabrones, eh Vale, vale, te cubro, pal Venga, en cuanto tengamos tomando esto, al 2 A toda la hostia Al 2, nos lo indican las flechas Eh... Ir al 2 y yo voy cubriendo la M, ¿vale? O su 2 Verá, joder Tío, vaya salto que se acaba de pegar, Manu, tío Vale, han llegado antes al 2 que nosotros, coño Vale, Pau, cuidado, 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 cuidado Vosotros, ir tirando... Ir tirando al 1A, 1B Estamos en el 2, eh ¿Vosotros? No, al 1A, 1B Hay que tirar al... A la M En la M es donde nos vamos a... A juntar o incluso... No sé en la M yo, eh Podemos... Podemos también... Estoy contigo, Pau Podemos intentar, eh... Neutralizarles el 2 de ellos Pero como lleguen ellos a la M y tomen posición Ya no vamos a poder, eh Me cubro detrás Porque ellos saben... Ellos saben... Temor aquí, temor aquí, Manu, Manu Ah, mierda Vale, muévete, Pau, muévete Bueno, he matado a jefe y jefe me ha matado a mí Ha sido... Ha sido una doble Ha sido una doble Wow, detrás, detrás, detrás Recordad, poneros el fusil en automático Que aquí los... Los combates son... Directos Voy a salir en... Una menos Tengo otra aquí, eh Lo veo Lo veo, respawn Ya lo tiene en automático, tío Vale, me pido la M, claro Vale, Grosso se ha cargado a uno, eh Otro muerto, yo otro Pido la M Sí Aquí hay respawn, ¿no? Ah, me han matado Vale, entrar en la M va a ser jodidísimo, eh Joder, y le salió bala, bala, tío ¡Cruzo! Buah, he matado al que está pillando a M Buenísimo Vale, voy contigo, eh Me estoy infiltrando, eh, por las espaldas, eh Voy a pillar a M, voy a pillar a M Vale, venga Vale, cruzo, eh Cubrirme, cubrirme, cubrirme Estoy cubriendo, estoy cubriendo Hay uno en la barca Dos, dos en la barca Uno más en la barca Vale, tiro piña, tiro piña Te han matado Cuidao, 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 que nos están disparando por detrás, eh Oh, casi Le he tenido que dar, tío Hay otra, hay otra, hay otra Piña, piña, escucha, una piña, eh Tiene un humo aquí Vale, vale No, es una piña y me ha reventado a mí Venga, venga, coño Hemos ganado, hemos ganado Tío, tío, que justo, justo me pasan por mí dos corriendo que no me vieron, ¿no? Qué buena, joder No me lo creo, tío He tirado un humo y estaba cogiendo la M en el plan La puta élite Dios ya, qué puto El oso, al que dispara tesoro al final, tú lo calentaste y yo lo remaché, tío Lo que pasa es que caíste Sí, sí, sí Venga, vamos, vamos, vamos Voy a... Lo de antes, uno B Vale, vale, yo voy ya Que eso lo va a grabar Bueno, la clave... Vosotros dos irá a uno A Yo voy directamente a dos, ¿vale? Para ir a subir Al dos suyo Vale, tomando uno B Vale, aguanta ahí, ¿eh? Vete al dos, Héctor, vete al dos Vale, voy, voy al dos Tú vete al dos nuestro, pero yo voy al dos suyo Al dos nuestro, Héctor, ¿dónde vas? ¿Dónde está el dos nuestro? ¡Ah, coño! Vale, 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 vale Vale, tenemos cadenita roja, pero de momento yo no noto nada, ¿eh? No, yo siempre juego con la cadenita roja ahora, ¿eh? Vale Vale Pillar dos, pillar dos Vale, cruzo, 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 cruzo ¡Buah! Te cubro, te cubro la espalda ¡Muerto! Vale, 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 vale Cuidado Esta vez han intentado neutralizarnos el dos, ¿eh? Sí, y ellos no han pillado dos, están pillándolo ahora Lo están pillando ahora Vamos, vamos, vamos Vale, aquí, 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 aquí No me deja pillar M, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy pillando M, estoy pillando M Lo estás pillando, pero muy lento porque estás tú solo Vale, vale, vale Me han matado, hay uno en M Recurzo Vale, aún así he pillado casi un cuarto, ¿eh? Vale, le están quitando M Matadlo Sí, sí De nada es lo que podáis Estoy llegando Ah, me matan subiendo la escalera Me cago en la puta Un juego enemigo Lo veo Vale, ya ha batido a uno ¡Oh, entra! Voy contigo, grueso Vale Vale, estoy bajo fuego, estoy... Ah, mierda, coño Había no tumbado en B Lo vamos a conseguir, tío Vamos por detrás yo incluso Esta vez no... no ha podido ser, bueno Bueno, 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 está bien, veo Cabales, vamos, hostia, vamos Hay que hacer respawn cagando leches, ¿eh? Vale, vale Escucharme, ir uno A Sí, sí, sí Uno A, uno B Y los otros dos que tiren pa' dos y el otro que tire pa' medio M O buscando las espaldas Vale, yo voy a su dos, ¿eh? Vale, Manu ¿Eh? ¿Qué? Tira de frente pa' dos ¿Dónde voy yo? Pa' dos, pa' el dos de ellos Pa' el dos nuestro, al de ellos, como tú quieras Ah, vale, vale Ya cojo yo solo uno B Ese coja a la misma velocidad Vale, pues voy pa' el dos Héctor, pilla el uno A Lo que pasa es que estoy un poco lejos, eh Salió un poco más Hostia, mierda, me metí en un muro, tío No te preocupes Vale, pero... Hostia, pero... Ah, vale, estoy con Pau en dos Sí, sí, sí Vale, voy uno A yo, eh Hostia, pero uno A no lo tenemos, tío Están pillando su dos, eh Lo estoy pillando, lo estoy pillando yo Están pillando su dos, ya Héctor, ahí... Manu, ves pa' M, que diga Sí, voy Yo estoy pillando uno A, eh Sí, sí M hay que tenerlo controlado, que flipas, tío Vale, uno A es nuestro, eh Y cuidado es que se tumban los cabrones Al lado de la caja Mira, están pillando M, tío El Kirillaya, ya, ya, ya Kirillaya, ya, ya, ya Kirillaya, M, sí Mierda Está jodida la cosa Toma, cabrón Venga, tomar posiciones Cubro el... Tiro humo, tiro humo Cubrirme, cubrirme Venir a M como putos locos Vale, voy a cubrir la calle de donde vengan, eh Hay uno enfrente Manu Lo veo, lo veo Os cruzo a uno, os cruzo a uno a M, eh Mierda Mierda, joder Me han matado por la izquierda, tío Izquierda de todo? Sí Me están disparando Por detrás, tío No Vale, voy a pillar la mitad Cuidado que voy a pillar M, eh Muerto uno? Sí, pero tienes a otros dos Lo tienes complicado, eh Joder, y yo aquí Haciendo gilipollas, tío Sin hacer respawn ¡Hostia, que cabrón es! ¿Os pilláis o no? Joder, ha venido jefe y nos ha... Me viene en espalda, tío Ya me viene en espalda Ha ido jefe a nuestro respawn, tío A nuestra base Claro Claro, tenéis que... Intentar meternos en M, tío Hay un nerd drop, eh Tío, pero es que M está súper... Súper lejos Voy a intentar... Flanquear para... Para quitarles el 2 De ellos Ahí era un punto, ahí era un punto tumbado Matarlo En M Que si no, no va a ganar Voy a intentar neutralizarle su 2 Mientras ellos están defendiendo M, yo los quito el 2 Ah, sí, le he dado, tío Ah, sí, sí, le he matado Qué guay Y no lo he matado, ¿en serio? He matado a Perote Ah, sí, sí, yo lo he matado Dios, tío, hay otro en el muro en M, va a entrar M, eh Hemos bloqueado, ¿quién ha pillado el Hydro? No lo sé, tío No lo sé, es que yo estaba al lado Ha bloqueado He matado a Perote Nos han bloqueado los puntos, eh No le podemos coger su 2, fijaros Joder, tío Ni podemos coger M, eh Ahora solo nos queda defender ¿Y por qué nos han quitado nuestro 2, tío? Tío, me he quedado pillado, tío Me he quedado pillado, tío Ahora no puedo salir de aquí, ¿o qué? Ah, voy a 2, voy a 2 ¿Cómo cojones se salta aquí, tío? Les he quitado, les he quitado su 2, les he quitado su 2 No pueden pillar M Vale, en M hay uno en una... Vale, estoy contigo, manaline Vale No puedo salir, tío En M hay uno en una... Hay que tomar posiciones porque van a venir, eh Sí, 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 sí Nosotros somos fuertes aquí Ah, ayuda, ayuda, ayuda Dentro de M Aguantad, eh Aguantad, eh Qué buena esa quitándole su 2, tío Qué grande, tío Dentro de M Van a venir, eh Van a venir a recuperar Sí, 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 hombre, está clarísimo ¿Tienes una ahí, Héctor? En el mismo árbol que estás tú ¿Dónde? Joder, pensé que eras tú, tío Pero, pero no, 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 no Hay una una esquina... Eh? Están pillando al 2, eh Hostia, cómo es posible, tío, si estoy ahí Y yo... No se ve bien Vale, 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 vale Vale, 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 vale He matado a otro, he matado a otro No sé a quién he matado Al jefe Ya mataba al jefe y aperate Hay que intentar recuperarlo ¿Te cubro? Bueno, si no, si no, me mata Voy a cruzar, voy a cruzar Se lo estoy otra vez neutralizando Vale, vale, vale Voy a pillar dos Cuidado que dentro de M yo no me unas pidas Otro muerto, te venía uno por detrás Vale, ¿a mí? Hay que intentar recuperar nuestro dos Voy yo, voy yo, voy yo Va mejor sin apuntar La posición de M ¿Has podido, Glosso? No Vale, vale Vale, vale Vale Bueno, la has matado tú, ¿no? Sí, perfecto Es jefe Es jefe, les he intentado recuperar tu dos No, me mata, me mata M no se puede pillar No, 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 porque no tenemos dos Ah, mierda, mierda, mierda Ah, joder, han venido Han venido, han venido, han venido Vale, han venido todos para allá, seguro Nos han jodido, eh, nos han jodido ¿Dónde? ¿Dónde están? Con lo bien que lo estábamos Están cogiendo dos, están cogiendo dos, chéveres Nada, Glosso, hay que recuperar, hay que recuperar el... Sí, 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 vamos a dos Hay que hacer unos fuertes ahí en el dos, tío Cubrir la espalda, cubrir la espalda, que estamos quitando la M Oh, si no, si no, si no, si no, si no, si no Casi, casi le reviento, mancha No lo veo, no ¿Dónde está? No lo veo Están en nuestro respawn, eh Hay que tener cuidado, salir, porque están aquí en nuestro respawn Ni te muevas, Héctor, ni te muevas No, 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 no Nos están... nos van a quitar nuestro dos, voy a defenderlo Cuidado, espalda Vale, vale Están detrás, manani ¿Por qué no podemos pillar? Vale, vale, voy, voy, voy ¿Por qué Héctor no está pillando M, tío? Sí, 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 Linking, sí Lo estoy pillando ¿Ahora, ahora, qué? Pues estaba al lado, tío No, se me ha metido más adentro, ya está No tengo contacto, tío, ¿dónde está? Estaba justo detrás Cuando has pasado tú, justo detrás ha salido Dentro, 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 no están dentro, dentro Me han matado Ten cuidado que están ahí a la derecha, eh Pau, ten cuidado que están por aquí Vale, vale Ah, mierda, joder, pues méteme para allá A lo loco Ay Vas empiando M Hay que hacer algo No puedo, tío, es que me vienen Joder, tío, que masacre Pues estamos muy lejos, esta vez lo tenemos jodido, eh Es que nos han tomado el respawn Piñasa M, piñasa M No el rato, piñas Más piñas Ahí está Respawn Ah, mierda, coño Buah, se nos ha ido Buah, vaya ronda, eh Hemos durado, hemos durado, en verdad, eh Pues es que en el último momento Han estado en nuestro respawn Nos han matado 50 veces Sí, no nos han dejado salir, tío Han ido al respawn y Vale, vale Y se jodieron Yo voy a por dos Yo voy a por uno, eh Uno, vale Vale Vale, pues Si es que en realidad no hace falta que vayamos todos a uno O sea, con que vayan tres Uno a uno B Otro a uno A Y otro al dos Los otros dos van a M directamente Vale Sí, sí, sí Vale Voy a pillar yo a uno B No, no, yo estoy en uno B 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 ya Venga, vamos para M directo, os lo so Yo estoy en uno B Y ya he salido tarde Y ya he salido tarde por estar Vale, uno B es nuestro, eh A lo que no tengo que estar Vale, yo estoy en M, eh Voy a dos, voy a dos Dos estoy yo, vete a M, vete a M Vale, vale, vale Voy a intentar acabar una ronda Están todos aquí, tío Vale, uno menos Están todos en M, eh Buah, me han matado en dos, tío Hay uno en dos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Lo está pillando? No lo sé Se ha matado Bueno, pillado, pillado, sector ¿Dónde está M? Me han tirado en piña, me han tirado en piña, eh Están todos en M, eh Tener cuidado que están muy bien Uno menos en M Vale Pillo dos Hay uno aquí detrás del puto repetidor, tío Que no lo tengo a tiro Vale, me entro yo y hago de conejillo Me matan, me matan, me matan Uy, pero ¿por qué no puedo pillar dos? Ah, mierda, que me ha matado, tío Me sale bloqueado, tío Con la pistola Pillar M, meterlos en M Me he quedado mugueado ahí, joder No me dejas, pillarlo, tío Cuidado ahí, eh, Glosso ¿Dónde están? Están cerca, al lado del... ¿Del contenedor de basura? Hay uno en un árbol tumbado Y otro al lado del coche rojo Uno se mete en el... Ah, mierda Ya había visto, tío Vale, ha batido a uno A perote Tío, un enemigo Y nos han bloqueado los... No podemos pillar, eh Durante 30 segundos no podemos pillar A ver, pero ¿no es donde me están disparando, coño, tío? No lo veo, joder Nos están quitando dos, tío Pa, nos matamos mutuamente, tío Lo maté Vale, voy a dos Voy a recuperar dos Ir a M Vale, voy contigo Pero M está bloqueado He matado al que estaba pillando Uno, uno se va a M Uno se va a M, tío, dos Voy yo a M Va por el medio, eh Vale, estoy controlando M, eh Más o menos No, no, cuidado, cuidado Tienes uno de frente, cuidado ¿Dónde? Ha cruzado uno por ahí atrás Vale, estoy recuperando dos Tenéis que hacer ahí fuerza Uno, uno entre en M Uno entre en M Está en el árbol Tira piñate Me espalda, me espalda Me espalda, tío Vamos a perder Perdemos, 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 perdemos Perdemos, perdemos Perdemos, perdemos Perdemos, perdemos Perdemos, perdemos Hemos ganado una, tío De puta chorra No, no, poco a poco No, tío, lo que pasa es que ellos Se mueven, se mueven Se mueven bien, tío Es lo que digo yo Es que hay que intentar pillarse Ir por su spawn Para joderlos por la espalda siempre Joder, el Pau se ha cargado a 16, tío El Pau va sobrado, tío El Pau es un puto sobras, tío A ver, Spau está otro level ¿Entiendes? Ya, pero hostia Es que lleva una ametralladora ligera, tío Eso tiene una cantidad de balas que mete miedo Te voy a puto soco, o sea Nosotros somos la puta elite Y Pau es la puta elite V2 O sea Está en otro nivel Es gorda Ha estado bien Vamos a ver si Este modo de juego es ¿Cómo se dice? Este es el de buscar y destruir Muy animado el que hemos jugado, ¿no? Tiene bastante tensión Porque hay que estar pendiente de lo que te están haciendo Pero hacerse fuerte en M es complicado, ¿eh? Ellos han tomado posición Dentro de las casas Entonces tú cuando entras no sabes desde dónde te disparan Igual te están disparando desde dentro de una ventana, tío Y aparte de eso En M También si consigues Si Si conseguimos entrar Tres en M Es muy difícil que entren, tío Poco te entran tres a la vez O si entra uno solo de cada vez No Es imposible que entre y se cargue a tres El problema es si llegan ellos antes Y entran ellos antes tres Claro, es que puedes matar a uno Y cuenta que está jugando jefe Que jefe ya lleva jugando lo suyo seguramente Y alguno más de estos también debió Ya debe llevar sus horas aquí, ¿eh? Que nosotros no sabemos nada No Que te conozcas más o menos Yo creo que es más Más que eso es La forma estratégica de moverse Porque nosotros La que hemos hecho Que hemos ganado No sé Ha sido como una especie de Ha ido todo muy lineal Hemos llegado un poco antes Hemos tomado posición Y ellos ya no han podido Pero lo que es fundamental Es llevar el arma en automático O sea, en semiautomático No matas a Es imposible, tío Si le das rápido, sí Yo es que lo llevo Suelo llevarlo mucho en semiautomático, tío Porque disparo mucho mejor Soy más preciso A ver ¿Y esto qué es? A ver Hostia, tenemos tres puntos A veces Esto es como Vale, tenemos que plantar bomba Básicamente, ¿no? Vale Esto es Sí, es un Es un buscado de destruir De estos Lo que nos hace a disparar Tengo Voy a intentar Liársela, ¿vale? ¿Hay un fall? Poneros el Poneros el GPS con control Derecha M Vale, tenemos que defenderlo Voy a intentar Liársela, ¿vale? Voy a intentar ir por la izquierda Y entrar por detrás Venga Bien, no subís mucho aquí Que os pueden joder, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo estoy yendo Yo estoy yendo Yo voy a Yo estoy yendo Yo estoy yendo A 70 metros de A Vale, veo Veo un Un tanque Vale, cruzo Y tenemos que colocar la bomba Sí, en A, B o C Vale, moveros Despacio, ¿eh? Por si acaso Nos los encontramos ¿Hay quienes restaunean? No tengo ni idea Por eso te lo digo No, no, no Aquí no, aquí no Hay láser No hacen nada Son láser No hacen nada No hacen nada Es para delimitar el terreno No Aquí yo me quedé buggeado En un contenedor, tío Entré en un contenedor Y no podía salir Por si acaso Voy a pasar Cuerpo a tierra Cuidado, cuidado Yo me estoy yendo derecha, ¿eh? Vale, estoy a 29 metros de Vale, te sigo, Manu Ah Vale, acabo de ver a uno Vale, necesitas apoyo Derecha, ¿eh? También tiro una granada, Manu Y yo también Vení desde Desde 260 Acaban de tirar una piña Sí, sí, he visto otra Vale, ni he pillado uno por detrás Pero ya me ha visto, ¿eh? Vale, me he cargado uno Encima, buenísima Arrubio Estoy entrando Estoy entrando en el complejo Vale, hay uno en un Jambi En... Al lado de... B Creo que es Planta arena O en C Vale, ya no está ahí, ¿eh? Estoy en el airdrop Necesito apoyo Yo estoy contigo Estoy contigo Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Buenísima ¡Joder, coño! ¿Quién ha explotado la bomba? Nos los hemos cargado a todos, tío Ah, vale, caí No necesita plantar Aquí no hay... Mira, ahora podemos elegir dónde salir Salir uno en cada lado Yo salgo en dos Vale, hay que... Yo en uno Venga, yo en tres ¿El que dices, Pau? Yo en dos también Ahora defendemos, ¿no? ¿Ves el edificio blanco que hay? Vale, vale ¿Con quién estoy? Vale, con grosos ¿Qué te vas, a subir ahí en el tejado? Sí Sí, pero ten cuidado Porque vienen desde ahí, ¿eh? Vienen desde tu... Sí, 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 lo sé Vienen desde 340 Tomar posiciones Aquí estamos vendidísimos, ¿eh? Vamos a la obra, a la obra Voy a subirme a la obra aquí Aquí tenemos bastante visibilidad Es verdad que lo principal es Que no muráis y... Sí, pero desde aquí no tengo contacto con C, ¿eh? Cuidado, Pau, que te están disparando No, no Sí, sí, lo sé Pero primero dispararé yo Ahí no toca No me bugueas, tío No me bugueas Sí, no, este mapa que bugueas No veo a nadie, ¿eh? No, no, no Hay uno que estáis Yendo por atrás Pau, mierda Me están disparando a mí No sé de dónde, tío Me bugue yo Quidado por atrás Por la puerta de atrás Que nos puede entrar uno, ¿eh? Joder, nos juntéis mucho a los containers, ¿eh? Que os bugueáis He matado a Perote y a Fustero, ¿eh? Bueno, 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 bueno Voy a daros apoyo, voy a daros apoyo Pau ha caído, Pau ha caído Creo que están entrando por la... Por la entrada principal Lanzo una piña para allá ¿Hola? 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 ¿No? Ha sido Oli Guay, no se puede acuchillar Vale, quedan dos, ¿eh? De ellos, creo Sí, quedan dos Vamos a jugar Vale, pero uno ya sabe dónde estoy Fijaros que yo creo que vienen de 340, ¿eh? Entre 300 y 340 Cero Vale, yo voy a cubrir el airdrop No hablais tanto que si no, no se escucha Cubridme, cubridme, voy a pillar el airdrop ¿Dónde está? La plaza, aquí Vale Voy para allá, ¿eh? Uno entra por espalda, es mío Vale, escucho los tiros, ¿eh? Tengo un aquí Está muerto este Vale Tengo el airdrop Tengo el airdrop Anís, hemos ganado de puta madre Vale, bien, bien Dos cracks en este modo de juego Iba uno por detrás Nada Te iba uno por delante a ti Y yo pillaba el que iba por detrás Vale, ni Vale, la estrategia está clarísima Entrar a saco A saco A saco Sí, pero atentos porque en esta ocasión ¿Por qué no nos abrimos un poco Y nos vamos aquí a la loma Y les vemos un poquito en la distancia Eso sería cojonudo Porque ahí hay una loma por detrás de los hilos Que uno con un rifle de francotirador Podría limpiarnos los edificios, tío Pues en la próxima me pongo el franco, tío Te voy a decir, ponte tú una Cuidado, Héctor, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy entrando Cuidado, cuidado Porque ahí te pueden reventar, ¿eh, man? Vale, vale Tranquilo Aquí no hay un hueco De esos para entrar ¿Es algo? Vente, vente, vente Yo de momento no veo nada, tío Vale, por aquí De entrada ni nada No tengo... Agáchate, agáchate Que si no se ha escuchado mucho Cuidado derecha Que tienes una casa De momento no veo nada No veo movimiento ni nada Vale, vale Hay un hueco aquí, ¿eh? No, pero cuidado, cuidado Que te pueden apuntar al hueco, ¿eh? Ya, ya lo sé Vale, voy a entrar a la casa, ¿eh? Vale, te cuido Tengo cuidado, ¿eh? Ten cuidado de izquierda también Que pueden estar Estoy mirando yo ahí el cambio Vale, acabo de entrar a la casa Vale, paso yo Veo uno al final Vale 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 En el almacén donde estaba Pasa izquierda Voy a las cajas de arena Voy a las cajas de arena Oye, tienes a uno enfrente, ¿eh? En el almacén ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! La derecha, la derecha Que cabrón, tío Me estaba escuchando seguro No tengo respawn Vale Todos aquí No, no, no Aquí, todos aquí Vale, cae un airdrop, ¿eh? Hostias, tío Me han pillado por detrás ¿Dónde, dónde, dónde? Claro, están protegiendo El airdrop ¿Dónde hemos entrado? No, habéis entrado agachado Sí, por ahí Por ahí, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, pero por fuera O sea, por dentro del campo Ah, vale, 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 vale Qué susto Vale Por a la derecha Por donde estás mirando tú Para derecha Me han disparado 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 Veo uno, veo uno Siga ahí en lo blanco, ¿eh? En el almacén blanco Hostia, pero aquí no hay salida, tío Sí, sí, sí Sí, a la izquierda Por ahí, por ahí Vale, vale, vale Lo tienes jodido, tío Aquí estoy expuesto de cojones Todavía queda nazán, ¿eh? Voy a jugármela Vale, yo creo que te dispara Déjame, 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 déjame Llamo, amigos Ten cuidado Porque lo más probable Es que te Lo más probable Es que te estés siguiendo, ¿eh? No sigas avanzando Sin cubrir la retaguardia Para aquí, aquí, aquí Me quedo No, pero jade al mío, tío Sí, porque estás herido Hay uno, hay uno Airdrop Puta vida Sí, como para cogerlo Vale, ya Enlazano se ha cargado a playero Yo no sé cuántos No, si le he dado en la cabeza Le he dado en la cabeza No me jodas Te timo No, 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 que lo escucho Que está aquí Silencio, silencio Por detrás, por detrás Vamos a protegerlo bien Que si ganamos uno, ganamos la partida, ¿va? Ya ves Nada más tengo que defender Que la partida es fácil, ¿va? Sí, bueno Venga, yo salgo en dos Vamos para allá Salgo en C y ahora no me pongo franco Estoy en A Me pongo franco cuando ataquemos Estoy en A Mal, mal Vigilando de los... Vale, estoy en A contigo, Pau Yo creo... Antes han venido por aquí Por... Yo voy a vigilar esto Voy a vigilar que no entren por aquí Vale Por el hueco este Que no... Voy a subirme a la obra otra vez Vale, estoy dentro En la bomba, ¿eh? Estoy en la bomba Vale, vale Tomar posición... Están tirando humo, ¿eh? Vale, estoy cubriendo también una esquina Que no entren ¿Dónde coño están? Por los huecos esos ¿Quién le ha tirado este humo? ¿Alguno de nosotros? No, no, no Negativo ¡Hostia! Oye, hostia Vaya pepinazo que me ha pegado perote, tío Pero si va agachado No cae, no cae Vale, bueno, bueno Vamos a ganar una puta vez esto No cae, tío No cae Está en la entrada principal A la izquierda Voy, voy, voy Vale, le tiro piña, ¿eh? Está muerto Tiene una fuerza este tío Con la piña Me lo cargué Creo que viene en derecha Por la entrada secundaria Vaya tiro que me ha pegado perote, tío No entiendo cómo Porque iba agachado Si solo se me tenía que ver el... El flequillo ¿Cómo se tiran granadas? Con la G La G Suficiente, Manu, perote No necesita más Hostia, macho Yo creo que ya me esperaba ahí Porque antes... A montar posiciones que quedan dos Si, si, si Yo estoy dentro de la bomba O sea, si quieren plantar Tienen que entrar Vale, vale, vale El airdrop, el airdrop Tomarlo No, eh... Que nos da una ventaja de a respawn Yo lo pillo, yo lo pillo, Héctor ¿Tú qué tenés? Sí, pero yo me voy a quedar en la obra, tío Porque aquí estoy expuesto de cojones Sí, pues en la obra ni se te ocurra subir Que es donde me ha volado la cabeza No, 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 no Uno en el Jambi De A ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En un Jambi de A Hay dos Vale, ahí top Quédate por ahí Que está por ahí ¿El mago o no entra? Está esperando a que te muevas ¿No se hizo en otros Jambis o...? Sí, pero me estoy... Yo estoy cubriendo la entrada principal Me ha aparecido a verlo, me ha aparecido a verlo Lo tienes en el cajón Está asomado, míralo No, no, no Es un cadáver, eso es el que maté antes Pero aquí creo que no pasa nadie Porque tengo una idea Tengo una idea Tiene una piña, a ver si sale ¡Vale, mira, mira, mira! Uno por C, ¿eh? Se ha hecho Aguanta, te doy el apoyo Recargo, recargo Les debe de quedar uno, ¿no? Sí, te doy el apoyo Queda uno, queda uno ¿El qué? Queda ahí, la Queda ahí Aguanta, aguanta, aguanta Pida 12, Víctor ¿Habéis pillado el airdrop? Sí, no Pues como os lo cojan Estamos jodidos, ¿eh? Porque pueden hacer respawn todos Vale, queda uno Víctor, puedes vigilar airdrop Ya ves Pégate a él y dale al espacio Que se lo quitas Pero, claro Pía a la airdrop Dos cojones Tírate ahí al suelo La puta élite Sí, pero tenéis que protegerle Porque está sin ángulo de... Ah, pero que no se muevan Que no se muevan Pero eso tiene una posición ahí Les queda un minuto Y poco más de medio, ¿eh? Sí, pues toma Vale, vamos a chuparla Muévete, muévete Ahí gracias Que hay alguien en el airdrop ¿Quién queda? No tengo ni idea Queda uno solo Sí, pero ¿quién? Por eso no os mováis mucho Porque está la... ¡Míralo, míralo, míralo! Joder, era perote, tío Vaya reflejos que has tenido, tío Viva el counter Viva el counter Viva ¡Viva el counter! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Surprise, me la foca! GG, ponde, ¿oíste? Ponle GG, no sé cómo se escribe Ah, sí ¿Cómo se escribe? Con el intro Pues GG, sí Enter, jeje, a tomar por culo Buah, esto es lo jodido, ¿eh? ¡Eh, se me salió! Sí, espérate Ya está, ha ganado a tirar mi presa, Javier Y quedaba perote, tú Bueno, ese es nuestro modo de juego, ¿eh? Yo todavía me estoy sacando la bala del 762 Que me metió en toda la cabeza nada más empezar, tío En la última ronda se podía cortar la tensión ahí con un cuchillo Joder, tío, yo estaba disfrutado como un perro de espectador Yo estaba cagadísimo, tío Y cuando he visto salir digo no Digo tú o yo Podemos hacer ahora lo del franco A ver, depende del mapa que es ¿Cuántas tú me faltó? Falta yo en clase Estamos en clase Pues me está gustando esto, ¿eh? Mono, mola Está chulo, joder Y un día que estemos nosotros que seamos unos cuantos Podemos jugar entre nosotros también, ¿eh? Ya ves A ver si pone más mapas y más cosas Esto, pues, al tenerlo en Steam Se os van a ir descargando cosas Porque a mí hoy ya me hizo una actualización de 20 y pico mapas Sí, sí, sí Esto es parecido al... ¿Cómo se llama el juego este también? Que es un FPS... Ay, no me acuerdo si lo dijiste el otro día El Insurgency Ahí sí Insurgency Lo que pasa es que arma... O sea, gráficamente el arma, tío, le da un plus Joder, gráficamente y... Y de todo, tío Y de rendimiento El rendimiento va bien Sí, no, no, no Yo lo he puesto en Ultra Y va, va de que te cagas Yo no entiendo Sí, sí, sí Yo antes lo he bajado para... Es un mapa reducido No tiene que... No, pero estará optimizado para eso Pues que antes lo he bajado de calidad Y me iba como el culo Bueno, esto es lo de antes, ¿no? Sí Tenemos que tomar alfa y Charlie Vale, ya salgo en bravo Yo salgo en... Hostia, mierda Me he puesto el caracotirador sin querer Joder No, esto ataca... Eco ¿Ataque eco? ¿Es lo de la bomba otra vez? No, no No, esto no es lo de la bomba Es aborralo, tío Joder, me he puesto de francotirador sin querer, tío Y ahí, ahí ¿Qué? Tienes que... Vale, mira, aquí, Manu, Manu Tienes una buena posición Aquí donde estoy yo Pero... Tenemos que proteger esto Mira, vente, vente, vente Aquí, en la loma Esto de aquí Ah, vale, vale Que no lo veía Aquí arriba puedes ver el poblado Desde aquí ¿Desde aquí arriba? Sí, pero estoy muy lejos Venga, pero... No, no os vayáis tan lejos Los tres Porque como llega uno con rifle No, no, yo ataco, yo ataco No, no, si yo me voy a meter con el rifle de francotirador en el puto medio ¿No te piensas que me voy a quedar en...? ¿Tú tienes pistola? Sí Tomo una posición ventajosa pero en el... O cubre una línea, cubre una diagonal, ¿sabes? O una calle con el franco Oye, ¿y dónde cojones queda eco, tío? Lo pone, tío Pues a 60 metros, es un chalet que hay ahí Yo estoy haciendo a 160 metros A mí no me lo pone, tío ¿Vamos a pillarles por detrás, Loso? Sí, yo estoy por aquí, por la playa Vamos a darle esto a la vuelta, ¿eh? Y entramos por detrás y si pillamos al menos a uno Yo creo que en mapas pequeños ganamos nosotros En mapas que no se paga en ellos Buenísimo Me acabo de cargar a penote y a playero con el rifle de francotirador, macho Ya está, tío, con la joya, es que ya está, ¿no? Como entramos, Loso y yo, ¿y lo hagamos bien por detrás? Claro que lo vais a hacer bien, joder Por detrás siempre se hace bien, ¿verdad? Pero es que... Y duerme más Vale, vale, vale Os cubro una entrada, ¿vale? De la base esa Para que nos ve Vale, mierda Ah, tío, pero si le he matado ¿Dónde, dónde? En la base ¿Dónde estaba? Joder, pues por donde íbamos pasa un piedrón o lo grande para arriba Hay, hay, hay respawn Hay respawn, es lo mismo No, 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 lo pillas, ¿eh? Por ahí está, no, por ahí está No, 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 por ahí está Por ahí está, no, por ahí está Por ahí está, no, por ahí está Por aquí lo pillas Voy yo por el otro lado Vamos a hacerle un círculo ¿Hay respawn o no? No, no, no Vale, voy, eh Vale, vale, lo tienes, lo tienes ahí, mátalo Mierda Me mato, me mato No, no, no hay respawn No, no hay respawn No, no, no Me lo he cargado Pero, pero debo de quedar yo solo, ¿no? Vale, no, no Ah, mierda, estaba cruzando, tío Vaya hostia, que me ha pegado Queda jefe y Kenobi, sí Creo que está en el faro Mira el faro Para el humo, o sea Si tú miras el humo Ahora que no lo ves Hay un faro Creo que no entiendo A uno, macho, le he metido un puto cargador Entero No, pero los servers tampoco van muy bien, ¿eh? De conexión Uf, mira, mucho Vaya tiro, monaza Viva el contest Ya ves, viva el contest Bien, bien, bien Queda uno contra uno, ¿eh? Creo Sí Uno para uno sin camisa Sí, pero te has cargado a jefe que era francotirador Así que te vas a tener que enfrentar a un... Al fustero Y un fusilero, como te lo encuentres de frente, te va... A peinar Así que muchísimo, ojo Estarán en una esquina, probablemente Tienes cuatro minutos para atacar... Eh, eco Y lo más probable es que te esté esperando Se ha tumbado ahí en... Se corta la tensión Ya ves, con lo mismo está en la parte baja del faro De la Nutella Que es el que me ha matado a mí Jefe, que se había subido al faro Ya ves, estaba ahí bien colocado Claro, me ha pegado a mí un pepinazo De la que cruzaba la calle Al pixel Qué pena que no se pueda ver en el modo espectador cuando apuntas con la mira, tío Sí se puede ver Sí, pero va... Cuando apuntas, se apunta a torcido Sí, exacto Porque en Nathan yo he visto que ha fallado y no Vale, vale Que esté detrás tuyo, tío Tres minutos Vas a tener que atacar ¡Hostia! Lo tienes detrás del contenedor ¡Wow! Te ha tirado la pibia ¡Vaya! ¡Bomba! Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Es que, es que no estaba, estaba... Me parecía, no sé oír si eran mis pasos o no, tío Es que no escuchaba bien Vale, stand-by He escuchado algo de pasos, tío, pero no lo sabía Vale, se han pedido pasos Si llego a meterle el tiro ¡Ojito! ¿Dónde vamos? En Bravo, Alpha Si, eh, salimos en Bravo Vale, vale Aunque tenemos que defender, ¿no? Tienes que defender Bravo, eh Sí Ahora tenemos que defender, vale Vamos a saber Tomar posiciones y ya está Guau, chaval, esto está guapo, eh Vale, detrás de la roca se... bueno, uff, no, no, no Oh, mierda, ¿cómo se ponen lanzagranadas? Oh, pues... Control-G, ¿no? Control-G, ¿no? Control-G era para cambiar lo que tenías en el... Sí Era granada, Ráfaga y lanzagranadas, creo Pues Control-G nomás a la amiga ¿Y con la F? Sí ¿Dónde está la del faro que se subirá alguno para...? Vale, 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 vale Vale, ahora la cosa es, ¿por dónde mierda nos pueden venir? Yo estoy vendidísimo, estoy intentando controlar a él, ¿eh? Sí, vale, perfecto Yo estoy intentando controlar el centro Si alguien cruza por el centro por donde está el kiosco, lo veo Yo voy a ir... Voy a intentar ir por... Vale, es muy probable que entren por la playa, aprovechando lo que es la... Yo estoy... La cobertura vegetal, ¿eh? O sea, la vegetación Estoy en la obra Vale ¿Quienes...? Me disparan, me disparan desde la playa Sí, sí, desde la playa Ah, vale Bueno, os voy a dar apoyo, ¿eh? No menos Buenísima ¿Tienes lanzagranadas, Pau? ¿Y si lo ves, Chongo? Sí, sí Ahí lo tienes Vale, ¿quiénes? Vale, pasa Vale, yo no tengo contacto visual con... Con el movimiento de la playa, ¿eh? Yo tampoco, de momento Me voy a tener que mover, tío, por aquí Está Glosso cubriendo el flanco izquierdo Sí Pero estás un poco lejos, ¿eh, Glosso? Ya, ya ¿Dónde, dónde? En las obras, en las obras, ¿no? Hay un humo en las obras Sí El coche es rojo En la obra estoy, creo, tío Y ese humo blanco, ¿de quién es? Yo no lo he tirado El airdrop ¿Lo veis? Mira el faro, mira el faro Voy al... voy al... ¿Dónde está el airdrop? Te voy a por él En la playa El faro está limpio Voy a bajar Yo voy, yo voy, yo voy La playa está limpia, creo He matado a los dos Y he bajado a la playa Vale, vale Pero está ahí, tienes una ahí Vale, ¿quién está disparando? Me dispara, me dispara, me dispara Tengo a uno Tengo a uno Muerto Están disparando desde el oeste, eh Desde detrás, sí Madre mía, me estoy haciendo todo, hostia Casi ni como Tengo a otro, tengo a otro, tengo a otro Tengo a otro, tengo a otro, tengo a otro, eh Hostia, 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 hostia ¿Dónde, dónde, dónde, mano? ¿Dónde? Subiendo, subiendo para... Para donde estabais antes Me ha matado a Fuster En unas piedras, en unas piedras LOL No sé si ya te haces la ace, eh Cuidado, cuidado, que te lo cruzas Muerto Vaya hostia, chaval ¿Has hecho a los... ¿Has hecho a los cinco? No he hecho nada, tío Vaya hostia No he hecho una vuelta de la hostia para nada Oye, vaya hostia que le he pegado a ese corriendo, chaval No sé a quién he salvado, pero... Me está molando esto, eh Me está molando, tío No sé qué he hecho, pero me he cargado a cuatro, ¿vale? Pues cargarte a cuatro Exacto Hostia, Nazan Nazan, sales en gallumbos, tío ¿Eh? Como la puta élite Oh, Dios, tío Y tú, tú, aquí hay una camioneta con una ametralladora, eh Yo no digo nada Sí, pero... Pero eso... Puede ser un... Tenemos que atacar Eko, eh 223 metros Entramos por la playa Mira la playa Yo creo que es demasiado previsible la playa, eh Sí, la playa Ellas han ido por la playa Y así porque... Me he hecho cuatro porque he venido por la playa Vale, están disparando ya desde... ¿Qué? Nos disparan, nos disparan Te tiro piña, te tiro piña, Pau Y vete, vete, vete pa' atrás, Pau Vete pa' atrás No, no, no Hostia, tío Se agarra, tío, no son ninguno Vale, claro Glosso, están disparando desde 1-2-0, eh Sí, 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 le he visto Yo he visto a uno, eh Ha subido, ha subido Vamos a intentar... Buenísimo Avanzar, recargo Están explotando bombas aquí arriba, eh Sí, están tirando granadas Estamos, eh... Lo escucho, los cuchillos están cerca Tenemos la desventaja de la altura, eh Mucho ojo Aquí hay una camioneta rovellada, bueno Rovellada Patanismos Exacto La base militar Ojo, hay un faro Está el faro ahí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Estaría bien rodear más por la derecha, Glosso Ya Como entres ahí arriba te van a peinar Ya Pau, ahí estamos muy expuestos, eh Cruzo, cruzo, cruzo al muro Vale, estoy contigo Cuidado que he tirado una piña Sí, lo sé, lo sé Vale, 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 vale Vale, rubio, semi, fuera Hostia, espérate que me he quedado pillado aquí Vale, vale, cuidado porque no haya uno por aquí, eh Estirado Vale, vale Cruzo Si ese es el primero que hemos visto, es Vale, yo subo por arriba, eh Voy por ahí, Héctor Es muy posible que tengamos un... Que tengamos un tirador en el faro, eh No, 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 el faro está limpio Ah, mierda, 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 está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde? Segundo Ah, tío No, que pena, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está el playero? Pues tenía que estar, eh, calentito, no se ha matado a los dos, tío Sí Hostia, eh... Glosso, ¿qué haces ahí? O sea, Glosso, Nazan, ¿qué haces ahí todavía? Coño, yo estaba controlando porque no sé bien de dónde cojones Mira, mira, mira ¿Lo ves? Lo veo ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el playero? Eh, ¿se ha cargado a Glosso también a la vez? Y a mí No, 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 no Me mató a mí, luego a Glosso y ahora a ti Y viene por... ahora mismo por tu derecha, Héctor Más o menos Héctor, ¿qué estás? En la zona ya, ¿no? Estoy dentro, tío ¿Dónde está el playero? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Está por la playa Como su nombre indica Playero No, no puedo pasar Me salgo quedando con la puta pared, tía ¿Lo viste? Izquierda Por la izquierda del... Sí, sí, sí ¿La puerta? En el coche rojo, en el coche rojo ¿Pero qué es lo que hay que hacer aquí, tío? Defender el punto este No, es atacar Si tenemos las espadas, hay que colocar algo ahí Sí, hay... no, hay que ponerte tú Ah, vale, vale, vale Dentro del círculo ese Y tomarlo Sí, pues está jodido... ¡Mira, míralo, míralo! No, 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 mierda Ahí, ahí tomaste una mala decisión, el salir de ahí, tío Ya, es que... Estaba el tío dentro Lo que hay que ver es... Ah, tío Bueno, venga, vamos 1-2 He hecho fatal ahí Vale, ahora tenemos que defender, ¿no? Sí Por la playa no creo que vengan, porque antes por la playa ya les he reventado Vale, yo voy a salir en Charlie, ahora voy por detrás, al seguro Sí, yo también He visto que por la playa es muy difícil ¿Cómo se cambia el arma, tío? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha abajo le da? Ah, vale ¿El jefe está muerto? Voy detrás de ti ¿Y eso? Sí, sí, jefe sale muerto Ah, no, vale, ahora, ahora No me... Muchísimo ojo porque nos pueden estar esperando, ¿eh? Yo aquí me agacho Para que yo por las casas que no creo que vengan por la playa Vamos a intentar avanzar desde altitud Grande la roca, tiene que haber burlado Escondidos entre la vegetación Joder, con los rebustos, tío Vale, contacto con uno, ¿eh? Vale, vale, vale Te veo, ¿eh? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No lo veo, tío Está en el porche, ¿ves que hay como un garaje? En grados, exactamente a 100 grados Sí, exacto Está metido ahí, lo más probable es que esté utilizando el árbol para... ¿Tiro piña? Ahí no No creo que llegues hasta allí Vale, te has tirado fuerte, ¿eh? A ver... No Está detrás del árbol, ¿eh, Héctor? Vale Lo ves Ya, pero estoy jugando mucho, tío Movesse posición, muevesse posición, ya saben que estáis... ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Aos a izquierda! ¡Los están disparando desde arriba! ¡Aos de la izquierda, desde las rocas! ¡Mueves, mueves! ¡Mueves, mueves! ¡Estoy herido, tío! ¡Me he acribillado, joder! Vale, vale, vale ¡Qué rocas, qué rocas, qué rocas, mano! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ostas! ¡Qué rocas! ¡Arriba, en el norte! ¡En cero, en cero! ¡Muerto! ¡Cero! ¡Muerto! 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 ¡El que estaba atocado, muerto! ¡Hostia! ¿Y el de cero, le has matado? ¡No! ¡Negativo! ¡Voy a subir a comprobarlo, eh! ¡Voy a tirar piña! Lo más probable es que me mate ¡Está pillándole! ¡Está pillándole! ¡Está pillándole! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo, mano! Si es que hay uno por aquí, eh! ¡Hay uno por aquí fijo! ¡Wow! ¡Para encontrarlo! ¡Detrás mío! ¡A lado mío, mano! ¡A lado mío, mano! ¡A tu izquierda! Lo de estar pillando de... Decidme más o menos dónde está metido dentro de él No lo veo, tío ¿Dónde ha ido? Estaba detrás, detrás O sea, detrás mío estaba Más arriba estaba, diría yo Tengo el... Hemos perdido, tío, claro Claro, tío Ah, tío Por estar entreteniéndonos ahí a... Exacto Joder Solo un tío nos ha jodido, tío Cuando digáis que están pillando algo o lo que sea Si lo veis, decir dónde Como humano antes, en las rocas Entonces sabemos que están las rocas Sí, sí Vuelvo a salir arriba, tío Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Defender? Defender bravo Defender bravo Claro, es que lo hemos hecho mal, coño Vale, creo que van a venir por la izquierda, eh Bravo es esto, eh Sí, no hace falta ir muy lejos ¿Dónde estamos? No Van a venir por la izquierda Yo voy a tomar posición... Yo tengo visual, eh Yo tengo visual de la playa aquí Yo creo que esta vez por la playa no van a venir Porque antes les ha costado la vida Esta vez van a venir más ocultos, eh Veo uno por arriba Dos Buenísimo, Pau Vale, nazan Joder, el Pau está que se sale, tío Pau está, madre mía, aún falla Vayan pasando Pero no vayáis, si tienen que venir ellos, tío Ya Ya, ya, no, no, no Sí, yo está... No sé... Guau ¿Dónde es eso? Muerto, 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 muerto Vale, saben que estoy aquí, vienen a la obra Porque te has hecho la trip, pero ya Te tienen que odiar Voy a tomar posición... Elevada a tu izquierda, Pau, eh En el caso de que avancen por entre la... Por entre los edificios, eh... Te lo digo Vale, yo te... Yo te miro grosso, ¿vale? Si te vienen Ok Yo me tiro para atrás porque estoy tocadísimo, eh Miro por la izquierda Yo creo que van a venir por la izquierda, sí Van a venir por 40, eh Es muy probable que nos estén flanqueando Porque si os dais cuenta Va rato de que no disparan y estamos en la primera línea Eso es que nos están flanqueando, eh Sí, sí, sí Vale, voy a mirar yo para atrás, ¿vale? Queda la playa, eh Porque a lo mejor han dicho ¿Para qué nos matan? Vamos a ir por la playa Voy a cubrir yo la retaguardia Que es que me juego lo que quesa Que vienen por la obra esta que hay aquí Que quede una obra De frente no van a entrar, eso ya te lo digo yo No, no, no Si antes les ha costado, vamos Cuatro hombres Ir de frente De hecho yo creo que se están dando cuenta De que lo que es el... Hostia el airdrop Se están dando cuenta Está aquí, está aquí En mi cara está el airdrop Cógeme Tienes a los dos ahí Que están por la parte de arriba ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el airdrop? Por la parte de arriba del airdrop ¿Puedo tirar humo en el airdrop? Ah no, hostia, esto no es humo Voy a intentar... Lo veo, lo veo, lo veo Voy a intentar flanquear Está matado, tío Está tocado por eso, eh Está en el airdrop justo La roca del airdrop Joder, le tengo que dar al arbol tío Ah, le hice mal, tío Le hice muy mal ahí Ahí saliendo a las derechas, Manu Por ahí los tienes Donde están airdrop Nooo… No sé dónde están Están muy ocultos Yo no los veo Por las rocas, por las rocas Por esas rocas, por esas rocas No dejes lo dejes lo dejes Punto a punta Como sean dos me van a peinar porque Recarga, recarga, Manu, recarga Ponte, ponte tiro, a tiro ¿Dónde estás, cabrón? Ha tirado uno Más a la izquierda, más a la izquierda, Manu El de Arroco más a la izquierda Estoy intentando verle Voy a aprovechar el humo, míralo, míralo Pero eso está vivo también, eh Joder, las putas piedras, tío Vale, vale, a ver, a ver Solo se vete por el airdrop que están por ahí Lo acabo de ver, está ahí Tiene espiña, Manu, tira la espiña ahí al lado Ahí le va Si es que tengo que estar encima de él, coño Vale, Closso, ¿tú puedes ver el airdrop desde ahí? No Están pillando, eh Sí, están pillando, están pillando, están en B Mira B, mira obra, Manu A ver Lo están pillando, eh Voy a tener que entrar a lo loco Ir como locos, ir como locos Porque si no vamos a perder No, no, eso no será airdrop, eso no será airdrop Nada, Rigo, lo vamos a pillar No, mira abajo en la bandera Sí, pero se lo estoy quitando, mira Pues un muerto, ¿no? Sí Mierda ¿Quién ha tirado esa granada? Yo, yo, yo Vale, 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 qué susto me has pegado Tú tienes justo abajo, eh En, abajo, en B Tienen que seguir por aquí, tío Tienen que seguir por este lado Está en la B, en B, en B O sea, ahí justo delante ¿Dónde? Ahí, en la B, en la bandera, en la bandera Muerte Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¡Mira, ahí lo tiro! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Muerto! Buenísimo 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 Me está disparando un francotirador desde arriba ¡Aaah! ¡Joder! Ni te muevas, Gloso Te viene desde arriba, tu derecha ¿Seguro? Es que... ¡No! Ahí tienes otro ¡Aaah! ¡Joder, qué malo soy, tío! Nada, nada, no pasa nada Buena, buena Está bien, está bien Les hemos matado a todos, lo que pasa es que el respawn ya volvió al aire Sí Claro Nada más, se puede, se puede A la hora que tenemos 5, ¿eh, tío? Tenemos que atacar, ¿no, bravo? Un poco Claro, nos han ido tomando fostro, o sea, han ido avanzando, como nos tomen la que queda, nos... nos ganarían ya Vale, hay que defender a él Vale, he quedado el tubo de mierda Yo tengo una posición muy buena aquí, lo que pasa es que no llevo franco, tío ¿He salido vosotros en el tubo ahora? Sí Los veo, los veo, los veo, los veo, eh Los veo, los veo, los veo, ¿eh? Los veo, los veo, los veo, los veo ¿De la carretera? Van de frente, van de frente Vale, están entrando por la carretera, por la izquierda Voy a dejar que avancen Espera, espera, no, no Sí Y los pillo por detrás ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! Va uno por la playa, va uno por la playa Me han dado, me han dado, me han dado Estoy herido, ¿eh? Entro Con una ametralladora ligera, tío Me han dejado fino Uno menor Tengo a otro Madre mía, qué malo soy, colega Seguid disparando al que está en el... Hay uno por arriba en la loma, ¿eh? Sí, ese es el que me ha dado Vale, ya no veo nada, ¿eh? Vale, me está disparando, no lo veo Vale, sí, sí lo veo Está en una roca, en una roca de por detrás Vale, me ha matado a Perote Subo Tío, creo que hay uno que ha entrado, ¿eh? Ah, me mata a espalda, tío Me mata a espalda, tío Me mata a espalda, tío, arriba No puedo, si es que hay otra que... En los tubos, en los tubos, arriba, Glosso En los tubos, bajando, tu izquierda Perote, muerto, Perote, muerto A la derecha, Glosso A la derecha, a la derecha En los tubos, es ese tubo Ah, vale ¿Lo ves? Estoy tomando posición, ¿eh? Estoy tomando posición por donde están entrando ¿Qué le ha tirado con el lanzagranadas? Yo, yo Vale Están bajando, están en el edificio amarillo de alto Voy a pirar a Airdrop ¿Los veis? No Queda uno solo, ¿eh? Sí, lo veo, está en el edificio amarillo, edificio amarillo Exacto Es lo que digo yo En el producto este, raro Tírale piña, por si tienes ¿En el grande? Sí, en el edificio amarillo grande Sí, en la... Pero dentro, la fábrica, no abajo Mierda, la mierda, la granada Glosso está bien de izquierda Muy bien Contacto, contacto, lo acabo de ver, lo acabo de ver Voy a intentar coger de por la espalda, lo acabo de ver Glosso está en un... A fuego, a fuego de cobertura, a fuego de cobertura Me está disparando por detrás No, 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 espau, espau No te preocupes, Glosso Control a la izquierda, a esa zona Joder, he matado a jefe, tío Ya está, ya está Bueno Joder, pues no sé por qué no me ha matado Porque me lo he encontrado de frente y estaba como apuntando, tío Yo para mí que se ha quedado pillado por la puerta o algo Esa es la siguiente, esa es la siguiente, esta, ¿no? Ufff, remontada, remontada Ahora que nos toca atacar, ¿no? Entonces no me pillo ¿Tocan atacar? Sí, pero no me va a pillar franco Salimos en la... en la... atrás, ¿no? Y vamos a... a atacar, bravo O atacamos desde el flanco izquierdo Yo salí atrás Yo voy a ir de frente Porque son un poco... Es que ellos van de frente, ¿eh? Luego cuando llegan a la objetivo de ese Hay mucha cobertura por aquí Sí, por eso Buah, pero cuidado, cuidado, cuidado No hay que confiarse A ver, ¿qué va a hacer lo que? Coño, un puto hierba Un puto hierba Hemos salido un poco... Un poco en la quinta mierda Aparte, ¿y expuestos? No, lo siguiente Buah, qué f... Esta va a ser muy difícil de atacar Porque entramos por una zona donde no hay demasiada cobertura Estamos a 100 metros y lo más probable es que estemos en mi posición Vamos a la roca En estas piedras podemos hacer bastante daño, yo creo Sí Pero... Lo que hay que hacer es... Es irse, ¿eh? Mucho cuidado siempre, tío Vale, tengo de ver a uno Contacto con uno en la playa, Nazan Ven a mi posición y cárgate lo con el rifle Estoy, estoy, ¿dónde está? ¿En la playa? Vale, está... ¿Lo ves? Se embuguea, tío De momento no En... En 90, exactos Al lado de un barco Al lado de un barco que está hundido en la costa Lo tienes de espaldas Sí, lo tengo Lo veo En 90, vale Venga, disparo a la vez que tú, ¿eh? Está muerto Coño, ¿no se muere o qué? No le has dado, no le has dado Sigue ahí, ¿eh? Venga, tú, pues le metí un tiraco Pao, Pao, ¿estás aquí? Mierda, mierda, mierda Es un francotirador, joder No, espalda, espalda Joder, joder Vamos a lanzar nosotros por aquí, Pao Tío, no entiendo tampoco este modo de juego, tío Es que es un poco raro No deberían poder salir Era nada, era nada Y he sido yo Vale, vale Manu, el que nos mató Fue por la espalda Otra, otra granada Me están disparando ¿Alguien me ha disparado? No lo he visto, tío No sé dónde está Nos está peinando fustero con... Con... Ah, no Con el rifle del francotirador A ti te mató Rubio Sevilla O Rubio Sevilla En la obra, en la obra del objetivo Sí, pero es que están en una zona elevada Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, pozo Es que ese arma que has cogido es una mierda, tío Ya, es que yo no lo he cogido Me viene ya de serie Tienes que cambiarla Tipeando, ¿eh? Lánzale con el lanzagranadas Que lo llevas ahí ¿Yo? Sí, le das a la F Hasta que veas que al apuntar se te pone el... El... Eso, eso Ah, vale, vale Eso Hostia, me ha pasado Me ha debido de caer en Barcelona Nada, eh No me ha matado por reírme No, ¿qué es esto? Nada, hemos perdido, sí No, no, no Ni media Joder A, mejor de siete No, ni media Como... Como perdamos esta se acabó No, tío, yo me he cansado, tío Es que no supo qué cojones pueden venir por las... ¿Cómo cambio del puto arma? Ah, abajo a la derecha Me hecha pa'bajo Ah, en detalle Y ponte el rifleman MX 6.5 Es el que uso yo ¿Lo tienes? Vale, voy a salir en Charlie, tío Vale Cuidado los tubos, eh Los tubos, los tubos, los tubos ¿No me deja cambiar? No lo sé, tío ¿Cómo que no? ¿Y tú? Vale, hay que defender, ¿ah, no? ¿Dónde está? Vale, abajo ¿Qué va? ¿Siempre con el mismo arma? Pues yo le doy... Ah Eh, yo le doy para abajo Le hago clic y sí que me deja Le ha dado mal Seguramente, tío Bueno, pero en verdad No estamos jugando mal, eh Para jugar contra ellos Tú, los veo, los veo, los veo Hay uno arriba ya en la azotea Vale, por la derecha O sea, por la... ¡Hostia! Francotirador, francotirador a la izquierda, coño Se está rodeando Charlie por la espalda Vamos a ver Un francotirador que dice los veo Y no los quita del medio No es un francotirador Coño, estaba subiendo al sitio Lo veo, lo veo Vaya hostia Que me ha pegado, macho Ante la maleza ahora Sí, voy a intentar flanquearle por detrás Tú cuando veas a uno Y lo veas estático Pénalo Sin piedad Ahí está Tengo otro Entrando en el complejo Ya, tío ¿Quién es este? ¿Por qué parte? Ah, pero si era perote, tío ¿Qué hace que perote? Tenéis un franco Tenéis el francotirador por ahí metido, eh Voy a intentar matarlo No lo veo, tío No sé, tío Pero yo estoy vendidísimo aquí con el Voy, voy, voy Hay uno No, no, vente Vino por izquierda, eh Se metió hacia izquierda, tío Pff, no lo veo Tiene que venirnos ahora de frente, tío Vale Y si lo tenéis de frente, seguro Porque es que yo no lo veo Mira, está aquí Vale, vale Pero tenemos que atacar, ¿no? Escúndete, escúndete Voy a ir por dentro O defender Vale, no soy yo Está en el barracón este Vale, vale Voy a ir por detrás, eh ¿Con quién estoy aquí? Yo, 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 soy yo, soy yo ¡Oh, qué susto! Me ha pegado jefe, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha matado Corre, Pau, que me revienta No está, no está nada Mierda ¿Está matado? Saca la pistola, Nathan No Vale, vale, está muerto, está muerto Está muerto, Nathan Vale Ten cuidado porque Tienen que, vienen más, eh Porque me ha soltado humo aquí Tienes a jefe Eh, tenéis a jefe arriba En la, en la colina, eh ¿En la colina? Cuño de la madre ¿Por qué son las de la colina? Más a la derecha Bastante más a la derecha de los tubos Por entre los, eh, las casas que hay Más o menos por ahí Por donde estás apuntando Ahí donde ese muro fue donde me ha matado a mí Eh, eh, tenéis el problema No, vaya, hostia, me metió jefe Claro Están los dos por detrás Los dos por detrás con francotiradores Ah, vale, pues no sumamos No sumamos y ya está Vaya, hostia, me ha pegado Sí, señor ¿Por detrás? ¿Por dónde es? ¿Por dónde los tubos o por dónde? Por los tubos, sí, sí Por los tubos Por ahí, vienen No tienes visión desde ahí Te tapa el contenedor de la izquierda Vaya, hostia, os metes jefe, tú Es que además Tienen la paciencia de esperar Hasta que te quedas quieto Porque nosotros enseguida que les vemos Abrimos fuego como locos ¿Qué queda solo? Ah, no, queda Pau también Bueno, Pau está en... Está defendiendo ese lado Yo que tú defendí al otro, eh Joder, pero si estaban por esta zona No creo que les dé tiempo A dar mucha vuelta, ¿no? Es que tampoco sé los que quedan de ellos Me han mirado la airdrop, seguramente Mira, mira, no Quedan dos jefe y el fustero Como pide el airdrop estamos vendidísimos Voy a mirar el airdrop yo Es ello, eh Es ello, sí Ah, vale, vale, vale Bueno, me sale también playero Aguanta, aguanta ¿De dónde te está disparando? Desde arriba, desde arriba No, no, no me están disparando Están disparando, puedo disparar Vale, vale, vale Joder, que lo has visto, lo has visto Tengo posición Yo tengo la airdrop Vale, tonto Vale, solo queda ser ahí arriba, eh Ah, en la caja, tío Está bajando, detrás del edificio amarillo Va a rodearlo por la derecha Intentar flanquearle Os queda jefe que va con francotirador, eh Cuidado Vale, vale ¿Aguantas ahí? Me estoy jugando Hazte fuerte, hazte fuerte Lo coges, lo coges Va por el airdrop, eh Va por el airdrop Así que ten muchísimo cuidado Pau, porque como te mate Y Nathan esté lejos Estamos vendidos, eh Lo más... Apunta a Pau, apunta a Pau Lo pilla, lo pilla Lo pilla, lo pilla Yo, 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 yo Vale, ¿y no podíamos respawnar ahora o no? Si le das a Back to Map Ah, no No, no, no Lo tengo, lo tengo ¿Dónde está? Está aquí A la izquierda Lántale una piña ahí No tengo piña, no tengo piña Estoy en la casa amarilla ¿Dónde está él? Está aquí, en la izquierda ¡Ay, ay, ay! Vale, buena, coño Qué buena, tío Qué buena, sí, señor Vamos Qué tensión Y no me dio Revontamos, tío Vamos, hostia Vamos, chaval Que el Franco, tío Aún así es bueno El Franco porque tiene bastante rapidez A la hora de disparar Así con la mirilla esa, tío Mira, yo lo voy a la flecha para abajo Vale, vale, ya está, ya está ¿Cuál tienes tú? El... Rifleman MX 6.5 Vale, guay Menos mal, tío Bueno, que soy igual de malo Hay que atacar Atacar se nos da peor que defender Vamos a... Y estamos a una ronda, eh A una ronda, si perdemos Sí, la próxima que perdamos Yo creo que además va a ser la última, ya Al pozo Al piso Hostia, no vas muy lanzado, Paul Sí No, vamos a tomar... Vamos a tomar la cobertura esta de planta Si, además es que ellos Ellos van a estar tomando posición Por la vista nadie ha salido por la zona de A, eh Nadie Vale Vale, estoy aquí pegado en una casa Es que lo mejor es tomar la posición rápido Porque ellos también están tomando posición ¡Ey, lo veo, lo veo, lo veo! ¿Dónde, dónde, dónde? Manu, a tu izquierda Manu, va corriendo a tu izquierda Ya te digo grados No, no me lo digas que ya estoy defendiendo izquierda No lo veo Por 120 Ahí, mira, lo tienes ahí, recto Pero... Pero está a la misma altura que yo No, 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 está abajo Está justo abajo de la casa Vale Dale, dale, dale Está fuera de la casa No lo veo Coño Me va a matar ¡Pierda! Estoy en D Nos ha hecho papilla, tío Con la metedora ligera No, si es que ha venido corriendo Lo he visto corriendo O sea, lo ha rodeado en casa Y no le he dado ni un puto, tío, tío O sea, no me lo creo Yo es que he tardado en el suelo Mira, cuidado Vamos por atrás ¡Por favor, que me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado, tío! ¡Wooow! Me había quedado rodeado, tío ¡Ay, no se han tirado! Si es que está... Estaba tirado... Estaba tirado en el suelo entre dos árboles Es imposible verle, tío Mira, mira Es que hay una espalda, tío Con un puto sniper, ¿sabes? ¡Pierdísimo, eh! Si tenía el de la casa ahí Que le he visto entrar Y le he metido un par de tirascazos Y estaba tirando granada ¡Uff! ¡Pago en la puta! ¡Eso lo tienes luego detrás! ¡Girate, girate, girate! ¡Pérate! ¡Eh, eh, eh! A tu izquierda, Nathan, baja Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo A tus diez Lo tienes ahí esperándote Ten paciencia, ten paciencia Espérate a que se quede estático y que controle ¡Es que tengo otro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah, qué puto! Tengo otra espalda, eh, tengo otra espalda, eh ¡Ah, Perote se ha cargado a Pau, tío! Está solo, eh Que tengo otro por la espalda, tío Que me ha bajado también Vale, vale Esta ha ido... ¡Oh, cómo has fallado eso, coño! ¿No le di? Le has pasado una bala por encima de cada hombro Lo tienes a la derecha de los árboles ¡Oh! ¿Cómo es que no lo hacéis? Sí, que le di, eh No me joder, eh Sí, sí, sí Bueno, hemos ganado una, chillo Hemos ganado una Tío, pues, mira que me puse detrás, tío Y estuve controlando por A para que no subieran espalda Pues no sé por dónde cojones subieron, tío Hostia, voy a estar en un mea Nos salimos Te va, Fustero, tío ¡Ay, Dios! ¿Nos salimos o...? Buena, chavales, buena Madre mía Buena, buena Joder, qué emoción Sí, sí, qué buena Joder, jefe Está guapo, eh Jefe, ha habido una que estabas apuntando por la puerta Y qué es, que te quedaste bugueado Porque me podías haber acribillado Sí, sí, no sé qué ha pasado Cuando nos hemos pillado lado a lado, ¿verdad? Sí, no ves que hay veces que te asomas en las puertas Y parece como que se queda como bugueado Me imaginé que te había pasado eso Porque dije, hostia, qué raro que no me haya matado Porque me lo he encontrado de frente Y ha habido... Como gusta pillar la espalda, eh Ha habido una, tío Joder, ahí Ha habido una que me ha pegado, pero te untirontó el flequillo Y yo dije, pero, pero... Pero a mí me va fatal, tío Yo no sé por qué, que tendré mal Es que no me acabo de entender Está diciendo Héctor de que... Si le das a autodetectar los gráficos Que es cuando te mejora Que como lo han disfrutado un poco Sí, pero yo lo tenía al principio Con autodetectar Me lo he bajado todo, ahora un poco Pero... Yo lo tenía en bajos O sea, lo tenía que me iba muy bien Y me iba fatal Y le he puesto a autodetectar Me lo ha puesto todo en ultra Y va perfecto Pues a lo mejor es eso, tío Pero no acabo yo de... No sé, no le veo mucho la lógica, pero... Al principio... No sé, no le veo mucho la lógica, pero... No sé, no le veo mucho la lógica, pero...